Muy buenas a todos Estamos en el episodio numero 5 De la campaña de Halo Wars Continuando lo dejamos la ultima vez Exactamente Bueno retomando el episodio de acuerdo Que deberia estar en el episodio En el canal de NotWare Y ahora pues estamos en la Escapada en este caso Tenemos que continuar Y yo me quedé con el Porque pues en esta misión resulta conveniente Que en modo cooperativo Si no tienes una muy buena Comunicación con el otro jugador Va a ser muy difícil En este caso Esta misión la llegamos a repetir Hasta 3 veces de vida Dos por conexión y una porque Pues la perdimos continuamente Pero esta es la que salió perfecta Así que yo llegué a la conclusión que En esta misión es requerido Utilizar el tanque Ya pues ya que el tanque pues como lo hemos jugado O como aquellos que lo sabrán Un tanque Es una unidad pues super poderosa En este caso Ya lo vimos en la misión número 3 Como un grizzly puede vencer a toda esa cantidad de tropas Así que vamos a mantener el tanque lo más posible En este caso mantenerlo rescatado Lo que hago es que me Le pido es que me pase el tanque Y los Spartan Así yo tengo el mando de ellos Y aparte subo al Spartan en el tanque Es importante debido a que No solo agrega dos estrellas de masquilla Sino que En este caso Que sumo las estrellas Quiero decir esto Supongamos que tenemos un Spartan Con una mejora En este caso Entonces el Spartan abajo Nos debería salir las mejoras Con un número En este caso puede ser del 1 O hasta el 3 Que sería el máximo Con la mejora de las 3 Spartan El tanque de así mismo Sale con estas mejoras La primera La bomba expansiva La segunda La torre de San Tractic Y la 4 Que sería en este caso El grizzly Pero Esta Al sumarse con el Spartan Supongamos que Jugamos un Spartan Con una mejora Y un tanque con una mejora En teoría Se sumarían El tanque 2 Más 2 4 Pero Asimismo El marín Al subirse El marín El Spartan Sumará 2 estrellas más 2 ¿Por qué? Por Por tropa en este caso Si subimos un tanque A un Spartan Que no tiene nada de mejoras Continuaría con 2 mejoras Y asimismo Nuestro tanque No tiene ni mejoras Y el Spartan Tiene una mejora Pues es que tiene 3 estrellas ¿Pero por qué tanta explicación? Puesto que necesitamos Muchas mejoras Y muchas cantidades De tropas Para poder pasar esta misión Como podrán ver Aquí pierdo a Forge Tontamente Todo porque De salvar al tanque Que me resultó Al principio Sin embargo No me imaginé O no me acordaba Que Al estar en modo legendario Las tropas Están al máximo Pues la máxima maestría La máxima mejora posible Esto nos va a venir Tan mal Si ya se dieron cuenta Mandé un SCDO A la parte de arriba Donde tenemos Reactores extra Estos reactores Es necesario mandarles Un SCDO Debido a que Pues Una vez que está En este reactor Será atacado Por tropas Y sabemos Que los SCDO Se curan constantemente Así que Tener una tropa Que se va a estar Curando constantemente En un lugar Donde se puede resguardar Es mejor Y además Porque vamos a tener Una mejora De tecnología Constantemente Así que no vamos a tener Que hacer reactores Tanto que esta misión Es un poco difícil Pero tantas explicaciones Para que Ya la verán Más adelante Debido a que tenemos Mucha Mucho Refuerzo De aquí Doy mis disculpas Porque Literalmente Le hice fatal En esta misión Lo que quería hacer yo Al derrotar La megatorreta Pero con tanto Refuerzo Y con Tanto capacidad De la torreta Para destruir mis tropas La verdad Se me hizo imposible Y pues Lo que tienes que hacer aquí O lo que yo recomiendo Es aguantar Yo recomiendo Utilizar Hornets Porque Es una unidad Muy poderosa Y que Sinceramente Es difícil Que traer la megatorreta Aunque no es imposible Ya lo comprobé Sin embargo Cuando hay Hunters Las unidades Los vehículos Son muy vulnerables Y sabemos Que los Hunters No atacan A los Hornets Así que pues Los Hornets Son una buena Una buena Tropa Para poder Lidiar con ellos Hay que cuidarse Mucho de los Hunters Y en este caso De las Hunters Como pueden ver Cada sonido tiene la base Y siguen atacando Y fastidiando Constantemente Voy a mandar al tanque Hay que agarrarle los recursos Porque es muy importante Mientras que No se cura el tanque Al siguiente Opción de curar Voy a estarlo curando Aquí se encarga No guardo de las mejoras Mientras que yo Me voy a ir directamente A Debido a que Nos van a estar Mando a tropas Hay que aguantar En este momento No recuerdo Cuanto es el tiempo Exacto Para que el equipo Omega llegue Sin embargo Tienes que pasar En este caso A hacer algo Aquí Forge Lo recupere Y mande por la caja negra Que se encuentra En esta opción Y estas Banshee Siguen molestando Así que vamos a atacar Mientras no destruyan La energía No hay problema Las podemos curar Caja negra Conseguida Como lo comenté Con Forge Y vamos a continuar Con el tanque Hay que mantenerlo A salvo Es lo más importante Bueno Fallo mío Por mandar A curar Y no salvar La planta De suministro Que estaba abajo Hay que aprovechar Los spartans Para poder atacar Así que Esta misión Se basa En poder sobrevivir Un determinado tiempo Mientras que Estás en cuanto Contra reloj Contra esta mega torreta Que si es la verdad Es muy difícil De poder Sobrevivir Ante ella Otra cosa A tener en cuenta Poder lanzar El mag A distancia Y a diestra Y siniestra Contra la mega torreta Porque este mag No lo va a destruir Exactamente Sin embargo Le va a ocasionar Un daño Como un tercio Más o menos Y pues la mega torreta Para poder hacerle daño Es muy difícil Debido a que Disparan no solo una Como lo podemos ver En la campaña Si nos disparan Dos continuamente Dos o tres a veces Así que mando Mis tropas a destruir Bueno mis tres spartans Para poder vencer A la mega torreta Porque pues son Las tropas Que pueden aguantar más Vamos directamente Mientras que NoWare se quedará Aquí O Iyakasumaru Como lo quieran llamar Se quedará aquí Defendiendo He perdido a Forge Está a punto de morir Vamos a resbaldarlo aquí A ver si aguanta Bien Los Hornet Tener cuidado Con estos Grounds Que ya llevan A Gihon Y ya tienen La mejora Del Diacon Así que Es muy peligroso Tener que Iría con Grounds Si mantendría Al Al Guardado Con Gauss Que nos dan Al principio Sería muy fácil Defender Sin embargo Estos Hunters Son muy difíciles Defender Ya nos marcaron La mega torreta Y los reactores Como les comento Ya los conserve yo Tenemos dos Tengo que ir por el otro No sé Pero que voy a mandar A Forge Porque Forge no hace nada Literalmente Todo está Estorbando Aunque nos puede ayudar Con los Hunters Sin embargo No lo necesitan Las Banshee Solo llegan a molestar Vamos a perder Algunos de Spartan Porque la mega torreta Nos disparó A secas La mega torreta Nos mandan refuerzos Constantemente Sin embargo Son para el de a Kazumaro Porque Es el jugador Número uno El cobra No es tan poderoso Y debido a que No hay vehículos No nos servirá Siento que el cobra Es más importante Para ser la mega torreta Pero para mantener Las tropas vivas Hay que mantener Hay que hacerlo rápido Así que Yo recomiendo No lo he probado Pero estoy muy seguro Que el cobra Va a funcionar Para desrumbar La mega torreta Puesto a que La mega torreta Te va a disparar Yo aconsejo Mantenerse Algunos cobras Es más Guardarlos Algunos Dos o tres Tres a lo máximo Para poder vencer Aquí Aquí hay que Poner Que depende Porque le ha casi Muerto En graves problemas Y regreso A mi Spartan Con Nagos En este caso Que es la que me llega A robar Y como podrán ver Esta ghost Tiene mucha mejora Y aquí exactamente Es donde llego A perder El tanque Porque lo comento Que llego a perder Ya he dicho Que esta campaña Ya se grabó Sin embargo Fue por Mala comunicación Yo ya Me estaban atacando Los hunters Y lo verán A continuación Aquí El tanque Aguante Como les comento Es una Máquina de matar Solo hay que Estar defendiendo Para aquellos Que no lo sepan Si mueves al tanque La probabilidad De fallo Aumenta más Es obvio Pero Aumenta más Con los Wright Debido a que Es un mortero Que hace una corte No lo puedo vencer Aquí En este momento Es donde llego a fallar No me doy cuenta Y quiero Evadir Todas estas tropas Sin embargo El tanque No pasa por más Que yo quería Y Ahí quiso No la regó Quería mandarle Una señal Pero No pudo Y ya cuando Estuvimos el tanque Deja a sus marines Ahí No me deja mover Al tanque Tuve que haberlo Movido a la parte De las megatorretas Solo que no lo puse Así que Si llegas a pasar Esta misión En solitario No te considero Que esta misión Sería de las más difíciles Sin embargo Pues hay que mandar En este caso Yo mandé los Spartan Para poder destruir La megatorreta Y aquí Pues fallo Con el Spartan Ahora Le comentaba Lea Kazumaru Que hay que hacer Cornets Y para ello Necesitamos más mejor Bien Hay que mantenerlo A raya Las Ghost Son débiles Pero pues Ghost contra Ghost Son fuertes La verdad Si nuestro Fox No está haciendo nada La verdad Hay que mandarlo A hacer algo Y bien Esto se trata O esto es Lo que podemos comentar O rescatar De la campaña Solo mantente Guardando tropas Los cobras Las puedes guardar Utilizas para destruir La megatorreta Y una vez que estudies La megatorreta La misión Ya ha sido fácil Construyes otra base Si es necesario Y completas En este caso No es más complicado El puente de la izquierda De donde se encuentra el cráneo En este caso No lo vamos a conseguir Probablemente las unidades Más rápido Yo me encargo de eso Y mientras que Tú tienes tropas Para poder defender Simplemente No te lo dejes Y usa el mag Esta vez Mantén tus tropas Jurando Y eso ha sido todo En este caso Podría dejar el video Hasta aquí Sin embargo Voy a estar acompañando A comentar Lo que se Va a estar diciendo Sin embargo Ya no va a ser Necesario Mi explicación Bueno En este caso Yo acabo de robar Las tropas No se enfoca Porque la cámara Dele Kazumaru Pero ya estoy Destruyendo la megatorreta Mientras que mandé A Forge Para poder destruir Esta misión Es cuando tú implementas Algunas Algunas Pues tácticas Tácticas que uno Encuentra O tácticas que uno Que llega a Encontrar en multijugador O llegas a formar Dado que pues Son unidades En este caso Infantería Más que nada Y alguna que otra Pues Campaña de esta cosa Como ya hemos manejado El juego es Quiedra, peloticia Mientras que un Papel Es una unidad En este caso Infantería Grunt Marine Un Piedra Es una unidad De vehículo Tanque Un ride Y un tijera Es una unidad Aérea Un hornet Un badge Por lo que Si tú mandas ¿Cómo contrarrestamos Unidades De papel? Tijera Es sólido Por eso es que hacemos Corn Sin embargo Hay unidades Que rompen esta regla ¿Vieron este ataque? En el que yo mandé Una unidad Una unidad De plasma Y el escudo Del Del Hunter Del hunter La movió Y destruimos Por esta preocupación Destruimos Al To ride Que se va a derrubar No resta más que defender Así que Voy a retirar mis tropas Que tengo Atacando a la mega torta Para poder defender La base De vida Que ya nos están destruyendo Constante Con el Acaba de llegar Un cobra Pero parece que va Ser eliminado Por los hunters A ver si lo podemos Rescatar No Este hunter Está subiendo muy bien La base Este no es nada Que los hunters No pueden hacer Bien Un ride Vamos a robarlo Con el Spartan Pero ya le baja Demasiado el cobra Con el ataque A ver si lo alcanzamos A robar Al mando De Spartan Y bien Alcanzamos a robar Con el ataque Por favor Ataca ya A las unidades Y nada Con el Spartan Y un Spartan Con un ride Que no está mejor Al máximo Ya me di cuenta Solo tiene dos mejoras Que falta la capacidad De plasma Al máximo Pero ya es suficiente Con el Vean la cantidad De unidades Vamos a regresar Los Spartan Ya regresamos Los Spartan Para poder defender De vida Que perdí mis tropas Y hay que mantener Un ratito aquí Y entonces Me hago Del Hornet Y nos vamos A atacar La verdad Forge ha caído Le mando Una señal Para que pueda Para que mande Un marín Y lo rescate Parece que si me hace caso O parece que no Está mandando a robar Las unidades Bien Vaya La megatorreta Ataca Y exactamente Le da A mi cura Y vuelve a atacar No le pasa Si yo ataco Directamente Que clase De menudo Estás Si la de la campaña El legendario Es obvio Porque el legendario Porque te quieren Joder la existencia No solo porque Está difícil Sino porque Ya te quieren Joder Otro white Vuelve a aparecer No es problema Para los Jodlers Pero que creen La megatorreta Vuelve a ser la suya Y si no Y si no me hacen caso Cuando yo ataco Pues vuelvo a disparar Con la megatorreta Sabemos que tiene tiempo De retención Sin embargo Pues la megatorreta Del legendario No hace caso Y ataca A las unidades serias Si claro Cuando se había visto Que puntería tiene Ese ground Supongo que es un ground Porque se está Estaba disparando Allí Vean Dioses de damage A la luz Casi está a punto De robar Dos de cuatro Esparas consecutivas De esta megatorreta Cayeron mis Espartan Cayeron los Corners Y nos tenemos Unidades de espadas Conciernos Acabo de recuperar Espartan Lo recupero Mientras el otro Se levanta Y nos llegan Las puertas Nuevamente Pero ya tenemos Dos Espartan Caídos Las unidades Se ven Dañadas Porque Hay una Torreta de agilón En el camino Ya hemos perdido El reactor de arriba Y ni me había dado cuenta Hay que Conseguirlo Pero mientras tengamos El de abajo No hay problema Bien De momento Vaya Como ves La megatorreta Hace que Puedas perder Así que En este caso Use el bombardero Porque ya Llega necesario ¿Por qué no lo hice Contra los White? Porque el bombardero No le iba a hacer Nada Generalmente Así que Mejor ven Esa muestra Unidades de espadas vacía Nos robamos Los White Vean Esas Ghost Están esperando Allí Veanlas Veanlas Bien Y nos llegan Conters Perfecto Para poder destruir Nuestras unidades Que nos acabamos De robar No 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 se 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 Por qué regresar Pero Si Podrías Decir Que la misión Está yendo De poco A peor Su servidor La regó Sinceramente Esa misión Fue de las Peores En las que Participe No se No se Por qué Es porque Me empeñé Tanto En servir La megatrotta Que olvidé La base Y olvidé Todo lo que Tenía que hacer No es mi culpa La verdad En este caso Si me he hecho La culpa Fui yo Vaya Hay tan Mucho tiempo Para poder pasar Esta misión Pero Pues esta vez Ya Los dejaré Continúen viendo Esta misión Ya solo resta Que el equipo Omega llegue Atacamos Vean la megatrotta Que tanto daño Nos hace Increíble Lo que nos puede hacer Pero como digo Ya no resta mucho Parece que la vamos a perder Pero No es así Pasa como una Una campaña Una partida Que me eché yo Donde la IA Me derrotó Literalmente Me masacro Sin embargo Yo continué Y aunque no tenía bases Logré ganar ¿Cómo fue posible eso? Destruyéndoselas A él Fue algo extraño Pero si Logré ganar Así que Aunque ya no tengas recursos No tengas bases Ni que tengas Una unidad Que pueda cambiar Lo que tú puedes hacer Adelante Puedes ganar Vamos a destruir La megatorreta Ya queda poco Y una vez que se destruye La megatorreta Vamos a continuar Así que los invito A que sigan viendo El resto del video Y gracias Por estar bien En la campaña De Halo Wars Sé que No podemos decir Más cosas Porque Va a haber partes Donde no es necesario Como aquí Pero solo Les daría Algunos consejos Y pues Tácticas Que yo ocupo Para pasar La misión La misión legendaria Eso sí Sin crean Y no resta Nada más Que continuar Y proceder En este caso Utilicen demasiado Los Pelican Para poder Resguardar Sus tropas Y algunas defensas Las de arriba No las utilizo Porque estaría De por ciento Tenemos tropas Y defenderlas Es un mártir De corso Nos quedamos Sin ellos Así que Como comento No resta más Que combinar Y nos vemos En el episodio Número 7 Porque el episodio Número 6 Será en el canal De Nowhere Y ese sí No se lo tienen Que perder Si están siguiendo Este es completo Pero Más aparte Están esperando El 7 En el canal Posiblemente La semana Que viene Ya Si mal no recuerdo Ya les dejé Un calendario No calendario Sino Días de las semanas Que habrá episodios No nada más De la campaña Sino de las series Que llevo Y parece Que esta base Está muriéndose No puedo más Que curarla sola Así que Tienen las fechas De aquí Si no lo he hecho aún Esperanos Que estén Pues de pronto Y no resta nada más Que despedirme Hasta el siguiente Episodio De la campaña De Halo Wars Vean el calendario Y nos vemos Hasta la próxima UNSC Evac Pelican Bravo 29 Inbound Enemy Engaged All units All units Acquired Turret complete Enemy Engagement All units Spartan is back up Spy pass Complete Thanks for the cover We're ready to help All units All units Engaged Targets Acquired All units Engaged Spartan team Omega Omega is prepped and ready Pelican is en route Spartan team Omega inbound The Omega turret is down Good work On the move More Spartans Serena You never disappoint Got it Order sir Spy pass Complete Turret complete Taking command I'm there Ready We'll clean up this mess Suited up Taking command All units All units All units I'm there Sure thing Let's see what these Spartans can do Push the covenant back Fire base ready On the way Excellent work You got it This is too easy Hornet Good to go Supply pad Upgrade Local units Shoot it up Get me an order Supply pad Supply pad Upgrade Supply pad Complete 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 All units All units All units Supply pad Upgrade All units I'm on it Station upgrade Complete 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 All units All units Supply pad Complete All units Target acquired Easily done All units No problem No problem On the way All units On the way All units You got it Target acquired Target acquired A Spartan is down All units I got him All units Too easy I'll get it As good as dead Barracks Barracks Complete All units All units Too easy A Spartan is down All units You got it A Spartan is back A Spartan is back up All units All units Target acquired A Spartan is back up All units You got it Too easy A Spartan is back up Ordered on station The Spartan is down Heavy is dead ¡Gracias! This is Omega Team. This sector is clear. We're gone. Sergeant Forge, report to the bridge ASAP. We've got a new problem. Spartan is back up.